Hola chicas, buenos días Bueno, voy a calentar pizza Esta se compró en el Costco Recién me acabo de levantar Vamos a sacar un pedazo Para calentar Porque mi horno es pequeño Así que Bueno, la carne aquí está toda cruda Hay que calentarla bien por lo que veo Hola chicas, buenos días Bueno chicas, nos vamos un ratito Bueno, hoy día vamos a Hacer la fiestita de Halloween atrasado Porque la verdad es 2 de noviembre Pero Le queremos hacer pues La fiestita para nuestros chukis Bien, bien, vamos Abre, 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 entra, entra Oye, ¿qué es esa travesura de acá? Ahí viene el carro, André, ven Se demora para venir Bueno, hemos venido a Lamo Que dice Ahí dice Mega Discaunto ¿Qué mamá? Mega Discaunto Dice ahí en japonés Ah Dame la mano, hija Dame la mano, viene el carro Viene el carro, espérate, espérate André se demora una eternidad Para caminar, chiquito Él quiere caminar Pero se demora Podemos venir porque Juan dice Que va a comprar pescado Coche ¿Qué pasa? ¿Para el paciente? ¿Para el paciente? ¿Para el paciente? ¿Para el paciente? Ay, qué hermosas, Dios mío Y sortijas Y la chacha Con plótolo Con plótolo Y acá está Jami también Mira, acá está Está la casa Porque la Emila va a cuidar Le digo que la de agua Deja su comida Pero él come solo, hija No te dejas su comida Nomás ahí A ver, agarra este y este Este para que como Será que es rico Las verduras Yo el come solo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Mamá Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, mamá Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Póngate que tienes que tener El cuchillo bien finudo Para poder hacer esto Póngate que está contigo Mira, ahí está Este es el cuchillo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Andréjo Pescadito Este, cualquiera Este de acá, ¿no? Sí, sí Ah, tiene gente parecido A los de Perú, ¿no? Es este Pescadón 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 ¿Te acuerdas que? Pescadón ¿Te acuerdas? Es que me diste ¿Te acuerdas? Dice el loco 6 es maguro y con esa casa de casa se dice como masa de caro pescar o peña y arreglar ni nada así fue a meter salir pero chicas hoy día vamos a celebrar nuestro halloween y bueno que ya estoy listo de maquillaje y chacha fue y chicha pues de colegial y bueno y bueno chicas esta vez quiero utilizar peluca y me hice estas cositas de aquí bueno más o menos como que haciendo juego con esto pero aunque yo le puse más color y lo hice con la paleta de kawaii princess y me puse estas orejitas y bueno pues este día estamos atrasadas pero queríamos hacerle para nuestras hijas ya que ellas son las que nos han estado reclamando muchísimo y querían celebrar pues este halloween así que bueno chicas vamos a la fiesta a donde? y 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 bueno chicas ahora si ya hemos llegado y me voy a quitar mi maquillaje bueno así es como tenía mi maquillaje ahora si me lo quito chicos tengo mucho sueño son las a las 4 y y y ahora si me las quito a a los lentes no me acuerdo donde las puse bueno tengo que quitarme los lentes los lentes no soporto los lentes hasta ahora ya imagínate las 4 de la mañana con los lentes bueno estos lentes me gustan mucho como se ve pero los ojos negros son más lindos ahora vamos a ver si si con este desmaquillante sale este delineador de juda porque yo me pinté con el de juda ok 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 sale todo pero menos el delineador ok ok ay dios mio ay 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 en que me metí bueno chicos yo ya me voy despidiendo me voy despidiendo me saco lo que pude y me voy a lavar la cara con el jabón y el cepillo para que me pueda terminar de salir ahi voy ahi voy y bueno yo ya me despido ya me voy ves que haces tu de chismoso tu con esto con esto no puedo quitarme completamente el maquillaje tengo que agarrar el jabón y y este el cepillito asi que bueno pues chicas yo ya me despido y buenas noches para todas y bueno pues esto fue mi hallo asi acabo y bueno chicas fue algo ay verdad esta sangrando el labio que tenia una una abertura en antes y no lo se caso pero ya me estan sangrando y bueno chicas ya nos vemos mañana cuídense mucho bye bye